Luis Cristian de la Fuente grabó su última escena de Quiero Amarte en el auditorio de Televisa San Ángel. Obviamente en cada proyecto uno aprende y me llevo muchas experiencias, muchos amigos, momentos muy lindos, momentos duros y experiencias. Uno aprende de las cosas buenas y de las cosas malas y al final del día me llevo muchas experiencias, pero más que todo el cariño de un grupo humano, de un equipo con el cual repetí una novela y sé que son personas que van a estar en mi vida siempre. El actor confesó que se lleva a una gran familia de esta producción comandada por Carlos Moreno. Sí, sobre todo los montesinos se creó algo muy lindo en donde de verdad nos queremos como hermanos, como papás, hijos y duele, es difícil no verlos todos los días. Sí, tenemos un chat y hablamos, pero duele decir adiós, es difícil. Si es lindo irse así, uno se va con lindos recuerdos. El chileno fue despedido entre besos, fotos y abrazos de parte de todo el elenco, equipo de producción y miembros del staff del Foro 8, haciendo velado chismes de una mala relación que publicó un periódico. Yo creo que las imágenes hablan más que lo que la gente pueda decir, siempre la gente habla y como decía un profesor de teatro mío, hablen bien o mal, de ti poco importa, lo importante es que escriban bien tu nombre y por lo menos lo escriben sin H y con acento, así que estamos bien. Ahora Cristian se enfocará de lleno en la filmación de la cinta Enamorándome de Abril en Puebla. Ahora terminar la película, hacer eso, después descansar, tengo que ir a Chile, estar con mi mamá, con mi familia. Quiero descansar porque un proyecto de nueve meses cansa mucho y después ver lo que hago el próximo año. No sé, ojalá, otra novela, también hay otra película, hay varios proyectos. Héctor Vargas, oh.